HCH felicita a los cumpleaños de este día Alexa Rivas hoy está de fiesta, te saludan tus primos, tus tías y toda tu familia hasta lloro lloro Queremos saludar a Alejandra Mabel de parte de Kaylee Zelaya y toda tu familia, te deseamos que pases un feliz cumpleaños Un día como hoy nació el joven Dennis Flores, te deseamos muchas felicitaciones Hoy que celebras un año más de dichosa existencia, te deseamos que la pases súper bien hasta el barrio Buenos Aires, que Dios te siga bendiciendo Te saluda tu mamá, tus hermanos y demás seres queridos Muchas felicidades para el guapo y hermoso Jefferson Juárez, que cumplas muchos años más Te desea toda la familia Juárez Ruiz, que Dios bendiga tu vida, te deseamos de parte de todos tus seres queridos hasta Catacama Solancho Muchísimas felicitaciones para el mejor padre del mundo, el profesor Narciso Meléndez Queremos saludarlo hasta el negrito lloro, que Dios llene su vida de muchas bendiciones Le desean sus hijos y en especial su esposa, la profesora Benilda de Meléndez, le deseamos que pase un feliz cumpleaños Saludamos en este día tan especial a la señora Zenobia Andino Cabrera, hasta el barrio La Granja, que pase un feliz cumpleaños Hasta el departamento de La Paz, la saludan sus hijos, nietos, sus nueras y su esposo En este día tan especial, el precioso Josué Daniel Andino Martínez está celebrando un año más de vida Te saludamos de parte de toda tu familia Feliz cumpleaños, le deseamos a Gustavo Cantarero, de parte de su esposa, hijos y demás seres queridos Toda la familia Rosa Cantarero los saluda Muchas felicitaciones a la mejor abuelita del mundo Abuelita preciosa Pascuala Barahona La saludamos de parte de todos sus seres queridos Le deseamos un feliz cumpleaños, hasta Yoculateca San Ignacio Hoy celebra su primer añito de vida, la nena Ana Lucía Osorto Hasta la colonia Zapote Norte, te saluda tu abuela Coyo y toda tu familia Te deseamos princesita hermosa, que Dios guíe tu vida por el buen camino Y que hoy pases un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños